Es lo que hizo Hidalgo, güey. Fue en grupos de 30. De 30 en 30. Los fue... Dándole cuello a todos y cada uno de ellos, güey. Se trata de una historia de teletransportación. Una persona que no dejó un cuerpo en Filipinas, sino que literalmente viajó en espacio-tiempo de manera física a otro lugar del mundo. No era un sacerdote ortodoxo. O sea, no era normal, pues. Que tenía más de un amante y por lo menos cinco hijos, güey. Permitió y efectuó el mismo crímenes atroces, güey. Porque justamente se hizo muchas leyes de igualdad en el país. Sin embargo, esas leyes no incluían a los indígenas. Esto no pasó, güey. Bueno, es que no hay pruebas de que haya pasado. Aquí yo veo más malinche a Benito Juárez que a la misma malinche, güey. ¿Qué onda, Mayno? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí otro viernes más. Otro viernesito, ¿eh? Otro viernesito de hablar más de México. Un viernesito patrio. Otro viernes de septiembre patrio en el que traemos un tema que, la verdad, no lo habíamos pensado antes. No porque no fuera interesante, sino porque no se nos había ocurrido, la verdad. No, y fíjate que esto de que se nos había ocurrido justo en estas fechas también es casualidad. Porque la verdad es que mis hijos nunca ha tenido ese tema de las efemérides y así, ¿no? Ha sido eventualmente a lo mejor en Halloween. En Navidad y así. Sí lo hemos hecho, pero la verdad es que tampoco vemos que funcione tanto el hecho de como que hacer efemérides. Entonces, la verdad sí fue más porque nos interesó el tema que a que sea por la fecha realmente, ¿no? Sí. Pero aparte también les encantó que habláramos de la educación mexicana. Sí, sí, sí. Uy, qué sorpresa. Sí, la verdad fue sorpresa y este capítulo ya estaba planeado para grabarse antes de saber cómo le iba a ir. Ajá, que les iba a gustar. Y muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Y creo que fue un capítulo diferente y que trajo mucha carga política, o sea, a diferencia de otros capítulos o podcasts de nosotros. Incluso el que hicimos de... De la política. El lado oculto de la política mexicana tiene un poco de política, pero muy poco. O sea, la verdad, ni siquiera tanto como el capítulo anterior. Pero qué bueno que les haya gustado y el día de hoy no se va a quedar atrás porque este tema es súper interesante. Pero antes de empezar este capítulo, como siempre los invitamos a que se suscriban a este canal de YouTube. Si estás en Spotify, también síguenos por allá. También en Amazon Music y en Apple Podcast, ¿no? No, Apple Podcast precisamente es el único. Es el que nos falta, es cierto. En Google Podcast es donde sí estamos. Google Podcast estamos. Próximamente en Apple Podcast todavía andamos viendo cómo meternos ahí. Vamos a ver, vamos a averiguar. Hemos batallado un poco con eso. Sí, ya saben que con todos estos dispositivos de Apple es medio complicado esto de las cuentas. Sí. Pero sí, a mí me pueden seguir como Castillo en Sergio. Y a mí como Maynard Cordán en Instagram. Bueno. ¿Con qué empezamos hoy? La historia de México. La historia de México, yo creo que... Bueno, lo primero que me viene a la mente a mí, o por lo menos cuando rebotamos al hablar de este capítulo, lo fue el tema de los héroes patrios. Porque creo que México tiene, a diferencia de otros países en su historia, esto muy marcado del tema de personajes. O sea, literalmente arquetipos de héroes en la historia. Muy sospechositos. Está súper, súper estructurada la historia, literalmente como un cuento. O sea, parece como el viaje del héroe. Literal. Hay muchos héroes que digo, la verdad es que todas las culturas tienen a sus personajes. Pero aquí tenemos a estos héroes en los billetes y en todos estos lugares. Y es como, vamos a ver si lo merecen, ¿sabes? O sea, porque muchas veces, como dices, son construcciones del mismo gobierno para crear patriotismo que termina siendo, pues, falso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y también incluso villanos en la historia. Villanos en la historia. Eso también es otro tema que no ha sido muy abordado, pero también existen villanos impuestos por la historia. Que, de hecho, ahorita a lo mejor platicamos un poquito de uno de ellos y vamos a hablar de otro que es héroe, que realmente lo que hicieron estas dos personas que se les reconoce en la historia estaban invertidos en los papeles, ¿eh? O sea, está interesante ese tema. Pero, por ejemplo, para ir empezando, como algunos de estos mitos, ¿sabes? Porque en el capítulo pasado hablábamos de que en los nuevos libros de texto de la CEP se cambió el natalicio de Benito Juárez, que Benito Juárez, ojito, personaje de estos de los que estamos hablando, héroes. Un héroe. Vamos a hablar de él ahorita, ¿eh? Ajá. Pero hablábamos de que... Muy glorificado, vaya. Muy glorificado. Hasta casi todos los billetes. Sí, sí, sí. Los subieron de puesto, ¿no? Los subieron de... Sí, de 20 a 50. Y creo que está en altas denominaciones también, ¿eh? Oh, no, 500. No me acuerdo. 500, 500, Maxi. Sí, yo me quedé pensando en 50, no es morelos del 50. Sí, cierto, sí, cierto. Pero, este, bueno, hablábamos de que el natalicio de Benito Juárez era el 21 de marzo, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Ajá. Todo el mundo sabe por qué es un día feriado en México. No se trabaja ni se va a la escuela. Sí. Ah, pues ahora se le cambió al 18 de marzo. Ajá. Tres días antes. ¿Quién sabe por qué? Bueno, pero hablábamos de que esto no es algo raro, realmente en otros países o en otras... Culturas. A lo largo de la historia, realmente, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, en el chat del capítulo de la educación nos precisaron el dato que el 25 de diciembre se celebra ese día por el cumpleaños de Isaac Newton. Ajá, ok. Ay, si es falso el dato, ahí échense la bolita. Porque nosotros no averiguamos. No averigüé, la verdad, no averigüé. Confiamos, confiamos. Confiamos en nuestra comunidad, que muchas gracias por estar por aquí. Sí, gracias. Pero bueno, ¿por qué te digo esto? Porque se hablaba de que Porfirio Díaz... Ah, ojito, también a las personas que no son de México a lo mejor van a escuchar nombres que no los han escuchado nunca. Sí, les vamos a dar un poco de contexto. Un poquito de contexto, a lo mejor. Tampoco queremos aburrirlos, tampoco queremos aquí darles toda la historia. Hacer un podcast histórica. Y aparte que no somos historiadores, que también el tema de la historia de México es muy complejo. O sea, tiene bastantes vertientes, bastantes personajes, muy desarrollados, literalmente como una historia, o sea, como una novela. Pues, hace cuenta que Porfirio Díaz fue uno de los presidentes polémicos también de su tiempo, el de la Revolución Mexicana, porque él estuvo 70 años, no, 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 perdón, 30 y que hubo le... Él estuvo 30 años. 30 años, no, no es cierto. El partido en donde él estaba duró 70, pero no, él duró 30 y que hubo le... 31, ¿verdad? 31 años. Creo que son 30 exactos, según tengo entendido, pero... Este señor, pues, obviamente se le criticó mucho porque en México tenemos un gobierno que es, este, que no es así de tantos años, ¿no? Entonces, es criticado por eso. Hay otros que lo defienden, que porque él inició con todo el tema de las vías férreas y todo, del ferrocarril. De hecho, es catalogado por, incluso por, o sea, por la historia de México, así como tal, como un dictador. O sea, como tal, el dictador más importante de la historia de México. Sí. La persona que más poder, más tiempo en el poder estuvo, ¿no? Y sí, o sea, realmente, también está la otra parte que hubo muchos avances a nivel de infraestructura en el país. Tecnológico. Tecnológico y mecánico en el país. Sí, pues se le tocaran todas las revoluciones industriales y todo esto, pues, ¿no? Pero precisamente, también vamos a hablar de otro personaje que es Madero, ¿no? Este, que él llega a derrocar a Porfirio Díaz en su momento, con esta célebre frase que decía, eh, algo así, la no reelección. Ajá. No recuerdo cómo era. Ay, no me acuerdo ahorita tampoco. Ahí te lo buscamos, no te preocupes. Ajá. Pero bueno, el tema es que se decía que el grito de Dolores, el día de la independencia en México, que cae 16 de septiembre y que se celebra el 15, a las 11 o 12, dependiendo de dónde vivas, este, se grita como, este, viva los héroes de la independencia y todo esto, ¿no? Sí. En un paréntesis rápido, la frase era, no sufragio efectivo, no reelección. Sufragio efectivo, no reelección. Simón, esa era la frase que supuestamente hizo que derrocaran a Porfirio Díaz en esos tiempos, que luego vamos a hablar de Madero también un poquillo, pero bueno, se supone que las personas dicen que se celebra el 15 de septiembre porque era el cumpleaños de este señor, de Porfirio Díaz, cosa que ya hemos visto a lo largo de la historia, como les dije ahorita, pero no es verdad. No es verdad, aunque muchos afirman que Porfirio Díaz adelantó el festejo del 15 de septiembre solo para que coincidiera con su cumpleaños no es real. Siempre se ha celebrado el 15 de septiembre a la noche. Se sabe que el grito fue el 16 en 1840, que es la independencia de México, pero muchas personas empezaron a teorizar que porque era su cumpleaños ese día lo celebramos, pero no es verdad. Tú traes más cositas de Porfirio Díaz, ¿verdad? Sí, traigo algunas cosas. De hecho, por ejemplo, se dice que en su gobierno y esto son cosas que no se hablan mucho justamente porque se habló más de la dictadura, pero durante su mandato hubo bastante paz en el país. O sea, fue una de las épocas en que México verdaderamente tenía más paz en general y concilió a los partidos también. Partidos que, de hecho, después llegaron a cambiar un poco la historia de México a raíz de los años. Sí pasaron algunos años para que eso sucediera. Él era el PRI, ¿no? Él era PRI. Él era el PRIista. Partido... Revolucionario Institucional. Que ese es, bueno, para darle contexto a la gente que no es de nuestro país. Básicamente es el partido político que tuvo más poder durante más tiempo en el país. 70 años. 70 años de poder hasta que llegó el presidente Vicente Fox a cambiar la historia de México literalmente. Literalmente. Y desde entonces tuvimos dos presidentes del PAN y luego uno del PRI y el actual que tenemos ahora. Que es de un partido... Que es un partido emergente. Que de hecho hoy en día se habla de... Bueno, desde hace ya más años de que pasará esto realmente porque ahora ya es un hecho. Pero el famoso PRIAN, ¿no? El famoso PRIAN es básicamente el Partido Acción Nacional que es el PAN y el PRI se unen siendo ellos los archienemigos. Es como si... Es que es derecha y izquierda. Sí, sí, sí. Es como si Chivas y América en su tiempo. O sea, cuando era el clásico eso, ¿no? Pero ahorita ya no, tampoco el PRI y el PAN ya no es un clásico. Ya no es... De hecho, creo que se llaman diferentes. Se llama Frente por México o algo así. Sí, pero básicamente es una unión y ya es una mezcolanza de todo. La verdad, aquí les vamos a decir la verdad. Hubo muchos comentarios en el capítulo pasado de que nos vimos muy políticos en la educación mexicana. Ay, que se les apoya. miren, aquí pongan atención, ni siquiera sabemos cómo se llaman los partidos. O sea, realmente no somos políticos. Nos va de madre, güey. O sea, puede conformar de repente parte de las pláticas porque siempre es bueno saber un poco de política. O sea, informarse un poco está bien, ¿sabes? Sí, pero no somos aquí... Fanatistas de la política, pues para nada. Ni tampoco historiadores, también ojito. Entonces, somos dos güeyes hablando de este tema. Somos dos güeyes que tienen un podcast en internet y están tomando mientras hablan de esto. Así que, por favor, tomémoslo como tal. Así es. Cierro paréntesis. Sí, pero bueno, básicamente esa es una de las cosas más importantes que concilió en su gobierno Porfirio Díaz. Obviamente también el tema del ferrocarril que fue algo como muy trascendental y que cambió también parte del comercio en México, cómo se manejaba el comercio y el transporte en general de los productos y las cosas de materia prima. Eso fue súper importante. Sí. Y también los costos de todo, pues obviamente se vieron disminuidos gracias a eso. ¿Se industrializó hasta de cuenta y conectó a los estados? Ya se sentía un país completo gracias a Porfirio Díaz. Fíjate que algo que dijo él y una frase que trascendió la historia es la siguiente que dice México pasó de la anarquía a la paz, de la miseria a la riqueza, del desprestigio al crédito y del aislamiento internacional al reconocimiento universal. Sí. Y la verdad es que es cierto. Mira, es que pesa quien le pese, la verdad. O sea, lo que más se habla de Porfirio Díaz es uno que ya está muy viejito para ejercer. No, vamos a decir que era una blanca pelomita tampoco, ¿no? No, pues el señor tuvo 30 años, güey, ahí, y eso es lo que le critican, esos 30 años. Pero en esos 30 años se lograron cosas, güey. También digo, era un momento diferente en la historia, la revolución industrial, todo este tema de la globalización empezaban a ser, ya estaban grandes pilares de los empresarios, que de hecho hay un documental en History Channel que se llama así, grandes como pilares de las empresas, en donde se mete a Rockefeller, se mete a Henry Ford, se mete al Tigre Azcárraga, que a lo mejor lo presentan. bueno, es parte de la historia mexicana. Es parte de la historia muy trascendental, pero sí, es lo que se le criticaba, entonces, es delicado, porque si eso es lo que se le criticaba y aparte tuvo esos avances, a lo mejor deberíamos empezar a cuestionarnos si seis años son suficientes para hacer estos avances para cada presidente. Sí, la verdad, la verdad sí, sí pasa mucho, de hecho, incluso, o sea, como que en estados y todo eso que se critica mucho como el tiempo de gobierno, de alcaldes, de gobernadores y todo esto y todos, pues, echan la culpa de acarrear las deudas y las cargas sociales, políticas, de todo, pues, ¿no?, que traían en gobiernos pasados. Pero, pues, sí, o sea, el hecho de que Porfirio ya se le considere un dictador, pues, básicamente es por la cantidad de años y porque, pues, obviamente, no vamos a decir que no hizo mano dura, tú hizo mano dura como todo en ese tiempo, todo en ese tiempo era que si, si tú te molestabas con alguien, pues, pues, ibas con tu pistola y lo terminabas ahí mismo, ¿no?, o sea, realmente era el cinchi viejo este era, así se manejaban las cosas antes, así se manejaban las cosas antes y, pues, Porfirio Díaz no era la excepción. Porfirio Díaz está ahorita sepultado en Francia, en París. Ajá, sí, sí, está loco eso. Y es como también un destino turístico, ¿no? Sí, es un destino turístico, la gente visita su tumba y es curioso porque, y ahorita a lo mejor vamos a hablar un poquito de otros personajes mexicanos que también tenían una fascinación a las modas europeas y todo este corte este inglés o francés, pero siendo que realmente las grandes guerras de México han sido contra ellos, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ahorita que mencionabas pues a Madero que fue el que, este, el que derrocó a Díaz, pues, ya saben ustedes por lo que ya hemos platicado aquí en el podcast que, que él era un practicante del espiritismo francés. O sea, realmente ellos sí tenían como que ciertos arraigos de la cultura europea, entonces, que estas personas hayan causado cambios no es casualidad, pues, realmente traen un contexto cultural mucho más amplio que las personas que vivían aquí. ¿Tú sabes el término malinchista? Ajá, sí. ¿Qué significa ser malinchista? Así como en términos generales, como social, cultural, es básicamente que una persona, pues, como que adopte otra cultura que no le pertenece. Pero como, es como es peyorativo, ¿verdad? Ajá, sí. Como que, sí, no pasa nada que una persona adopte otra cultura, pero es como de la forma peyorativa de decirlo. Ajá, sí, 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 como que le, digamos que traiciona a su patria o a su... Esto tiene un trasfondo, ajá, que es la malinche, si te acuerdas de la malinche. Sí, sí, sí. Literal, güey, a esta mujer... La mujer de Hernán Cortés, ¿no? Ahí te va. Es lo que se hablaba. Sí, se han hablado muchas cosas de la malinche y de hecho, justo lo que te iba a decir, a ella se le ha considerado como una traidora a la patria, bueno, en esos entonces a su raíz, pues, ¿no? Es como Avatar. Ajá. Como el Jake y todo esto, pues. Pero no, la malinche, supuestamente, de entrada, se llamaba Malitzin, ¿no? Y ella no traicionó a nadie. Es algo que... que puede ser como choqueante, ¿no? Y puede que muchas cosas que digamos en este capítulo vayan a ser choqueantes, pero lo que pasa es que vamos a empezar diciendo que ella fue tratada como un objeto así como otras 20 mujeres. O sea, que varios pueblos mesoamericanos de ese entonces... Contexto, ¿no? A México nos conquistaron los españoles. Ajá. Bueno, no era México todavía. Ajá, no era México al territorio este, pues, ahora llamamos México. Entonces... Antes eran culturas indígenas, prehispánicas. Toda la conquista... Lo prehispánico era indígena. Toda la conquista fue una época gigantesca en la historia de nuestro país que es muy, muy recordada por todos, incluso el actual presidente entrando al sexenio de las primeras cosas que hizo es solicitarle a España una disculpa pública por la conquista. Pero bueno, ese es otro tema, güey. Amigos españoles, no estamos enojados. Yo no estoy enojado. ¿Tú estás enojado? No, yo tampoco. Yo tampoco. De hecho, somos michi y micha. Es lo que nos sabe todo el mundo, ¿no? Ajá. Que no somos prehispánicos, somos... Mestizos. Somos mestizos. Pues bueno, en estos tiempos le dieron a Cortés cada como tribu les dio de que veinte mujeres para como un intercambio, este de cuenta, por parte de una alianza para vencer a los en esos entonces mechicas, pues, ¿no? Ya estamos hablando de una época en la conquista muy avanzada. Ajá. Ya estaban por acabar con estas civilizaciones, Oye, que esa parte de la historia es bastante... Es bien turbia, güey. Sanguinaria. Es bien turbia y también llena de misticismos, ¿eh? Porque había muchos profetas por ahí en las mismas tribus que habían dicho que Quetzalcóatl, el dios de la serpiente emplumada, les había mandado visiones de montañas que andaban en el mar y que de ellas bajaban hombres... Dioses, ¿no? Dioses blancos. Pero eran hombres, ¿cómo le decían? Hombres de fierro, pues, hombres de metal. Que en esos entonces pues no existía como tal el metal, pero eran hombres como incluso hasta centauros así los decían, les decían las profecías. Y cuando llegan los barcos, pues se malinterpreta como que son montañas. Ah, ok. Y es muy curioso porque esto habla mucho de las profecías, pues, nosotros vamos a hablar desde lo que conocemos. Obviamente, las civilizaciones prehispánicas no tenían conocimiento ni de las armaduras, ni de los barcos, ni nada de esto. Entonces, para ellos eran montañas. De hecho, una moneda de cambio cuando ellos entran al territorio mexicano o la Nueva España en ese tiempo era el espejo, ¿no? El espejo. El espejo lo cambiaron por oro o por un montón de cosas. Asombrado el prehispánico por ver algo en donde se podía proyectar una imagen literalmente que se veía como él lo veía como algo mágico literalmente. Y sí, era magia para ese tiempo. Para ese entonces era magia. Es muy curioso todo ese sistema de creencias que se estaba generando, pues, ¿no? Pero volviendo a la Malinche, es cierto que sí fue muy valiosa para Cortés la Malinche porque ella hablaba náhuatl. Ella hablaba náhuatl y de alguna manera sirvió como traductora para Cortés muchos años. Y sabía más idiomas, ¿no? O sea, era políglota según... Pues otros... O sea, otras lenguas de ahí mismo. Pero no hablaba inglés. No, 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 no. Ni español. Pero conocía a otras culturas y hablaba otros idiomas. Sí, como que era una mujer muy inteligente, güey. Y por eso ella fue escalando en esta cadena de poder de las esclavas de ese momento y por eso a Cortés la tenía siempre cerca, güey. Pero ella fue vendida como una esclava, güey. Entonces ella realmente no es que haya traicionado a su gente, pues, no. Ellas la vendieron, güey. Y bueno, todo lo que decían esto, que es lo que mencionabas que era la amante de Cortés, sí, sí fue su amante, pero esto fue mucho después de ya todo el... De hecho, fue tres años después de la caída de Tenochtitlán. Ok. O sea, ya había acabado la guerra cuando ella, pues, ya... Ya había mestizaje por todos lados, ya... No sé. Pero ya no existía este conflicto, pues. Ya se había acabado la guerra y ella, pues, se había encariñado de Cortés y Cortés. Poco síndrome de Estocolmo por ahí. Pues sí. Estaban muy mal en esas épocas, güey. Te traigo esos dos mitos porque se me hicieron muy, muy interesantes sobre todo para quitar un poquito esos estigmas. Y como mencionabas ahorita en la historia, estos dos personajes de los que hemos hablado, la Malinche y Porfirio Díaz, han sido retratados como villanos. Ajá. Como personas malas. Sí. Y aquí, con una simple busquita ahí que hicimos nosotros, pues, nos dimos cuenta que a lo mejor no, ¿sabes? O sea, es muy interesante. De hecho, hay otro personaje que traigo que es Maximiliano de Habsburgo que también le decían el tirano, así como tal. Ajá. Y resulta que Maximiliano Habsburgo en realidad fue un personaje de la historia bastante liberal. Tiene un proyecto político en México para fomentar como el desarrollo social. O sea, realmente tenía como el tema de, digamos que una inclusión cultural por ahí. Promovió justamente la tolerancia a los cultos. O sea, ya ves que en ese tiempo existían pues bastantes religiones en México. Obviamente el catolicismo se estaba queriendo imponer en ese tiempo. Y pues, intentó como que varios proyectos, hizo una publicación de leyes en Nahuatl, le devolvió tierras a algunos indígenas, hizo varias, varias cosas que la verdad es que no fueron plasmadas en la historia y se le consideró más bien un tirano por el poder que tenía. Y bueno, dice, el problema que tuvo Maximiliano al llegar a México se debió al poco conocimiento que tenía del idioma español y el poco conocimiento que los indígenas y campesinos tenían sobre las letras, por lo que la comunicación se hizo muy complicada. Para facilitarla se nombró a una chica Faustina como su interlocutora de las lenguas indígenas, ¿no? Pero básicamente sí tuvo muchos problemas para poder implementar las cosas que quería hacer y al final no logró muchas cosas y es por eso que no se le reconocieron como tal. O sea, a él siempre se le quedó la marca de que era un extranjero, ¿no? O sea, como que vienes a imponernos así como pues vinieron otros en esos tiempos emperadores, ¿no? O sea, de la nueva España. Todos se querían arrebatar la nueva España, ¿no? Y de hecho es bien curioso porque se habla de que esta nueva España Estos son épocas previas a la independencia pues, ¿no? Llegaban muchos aristócratas y condes y todo de España como exiliados, güey, de su país. O sea, porque no los aguantaban allá y se venían para acá y ellos y los recibían aquí como si fueran gran cosa, pues. Y eso fue una de las grandes razones por las que digamos Miguel Hidalgo y todos los insurgentes pues llegaron a la decisión de decir vamos a quitarlos porque vienen ellos que no son nadie realmente aquí y quieren imponernos a diplomacia que son mejor que nosotros, güey. Y pues eso empezó todo este movimiento. Y la verdad es que no había ni blancos ni negros en ese tiempo, o sea, hablando de buenos y malos, ¿no? Porque justamente pues los insurgentes en su mayoría eran mestizos, ¿no? Empezando por Miguel Hidalgo, ¿eh? O sea, empezando por él. O sea, realmente eran personas que no estaban padeciendo de la mayoría de las problemáticas sociales que había en ese tiempo, entonces. Sí, yo creo que es bien curioso cuando uno se pone a analizar la historia que empieza a ver todas las versiones que hay, pues, y te das cuenta que no es tan fácil como decir, ay, eran unos tiranos y llegaron y ya. Pero la verdad es que así te lo enseñan en la escuela. Así te lo enseñan en la escuela y de hecho, mira, para ya entrar un poco de lleno con uno de estos personajes, ya lo mencioné ahorita Miguel Hidalgo, el cura, que vamos a poner una foto, Mike, del calvo de Miguel Hidalgo, este, icónico, él está en los billetes de 100 pesos, creo, ¿sí, no? Está en los de... No, ¿mil? En los de mil, en los de mil y... Sí. Y está también en el libro de texto... De la historia. De Zepp, ajá, de la historia. El de antes, ¿no? Ajá, el de antes. Sí, sí, aquí van a ver una imagen de ese libro. Sí, icónico, icónico, héroe de la patria, este, todo el mundo sabe lo que hizo. Amado por la historia. Amado por la historia y glorificado, güey. Y yo te voy a decir algunas cositas que a lo mejor no... Pues... El lado oscuro de Miguel Hidalgo, ¿eh? Prepárense. Esto es curioso porque sí, como platicábamos ahorita, hay veces que la historia glorifica a héroes y villanos. Miel Hidalgo, en este caso, le tocó ser glorificado, pero realmente era un guerrillero. ¿Y qué hacen los guerrilleros? Pues... Ajá, desvivir. Ajá. Bueno, muchos... Esto que te voy a contar es de un libro que escribió Eugenio Aguirre. Un escritor, tiene varios libros de estos históricos como relatando pues historias incómodas, a lo mejor, de México. Muy interesante, recomendado. Ok. Para checarlo. Muchos saben que Miguel Hidalgo no era un sacerdote ortodoxo. O sea, no era normal, pues. Que tenía más de un amante y por lo menos cinco hijos, güey. O quién sabe, no sabemos cuántos reconocidos. O sea, imagínate, hay descendencia de este señor, Sí. Qué loco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero pocos saben que también permitió y efectuó él mismo crímenes atroces, güey. Ok. Él... Yo lo que sabía, perdón, antes de que empieces, nomás para contextualizar acá lo que sabía que no era tan acá, tan bueno el tema, era que sí tenía mucho dinero. O sea, que si era una persona sumamente rica y le gustaba mucho la fiesta. Ese fue... Dice este señor, Aguirre, que esa es una de las razones por las que se levantó en armas, güey. Probablemente alcohólico, o sea, no hay... Estás dando feria de más. Pero... Es que... Yo lo vi. Yo lo vi. No, pero sí... O sea, hay como muchas referencias que hablan de eso, de que a él le gustaba mucho la fiesta. No es Morelos ese. No, sí es Hidalgo. Morelos también, ¿te acuerdas? De Morelos, el de Paliacate, pues. La migraña por la cruda. Sí, güey. Mira, para las personas que no son de México y no conocen lo que hizo Miguel Hidalgo, básicamente, él tenía juntas clandestinas con otras figuras eclesiásticas de ese momento que para que la gente entienda en el contexto, en ese momento en la historia de México, los curas, los padres, los sacerdotes tenían mucho poder político. Estaban adentro de todo el tema. Entonces, él empezó a hacer una conspiración contra el gobierno español de ese momento. Entonces, en una de esas, de estas juntas que están, ahora sí que todos los que están en los billetes. Fiestas clandestinas, básicamente. Eran pedidas. Eran pedidas así conspiranoicas. Sí, pero reuniones, te las venden así. Sí, te las venden como súper normales. Todos traían MacBook Pro y de qué. Oye, a lo mejor cuando te juntas con tus amigos a hablar de teorías conspirativas. A lo mejor algo así empezó. A lo mejor algo así empezó, güey, porque este señor se sabe, bueno, en esos momentos a ti te torcían haciendo eso y a traición a la patria y te fusilaban. Te daban el cuello. Te fusilaban, güey. O sea, si no te hacían algo peor. Ajá. O sea, acababan con tu vida. Entonces, era algo muy peligroso de hacer. Ese señor en una de estas juntas se sabe que los descubren. Entonces, él, sin pensarlo, sale de este lugar de donde estaban que creo que era pues una parroquia. Estoy en lo correcto, no recuerdo muy bien. Sí, creo que sí. Era como un lugar eclesiástico, pues, o su casa y está enfrente a la parroquia. No recuerdo. El caso es que él sale y por alguna razón, es que fíjate cómo se van, cómo se van juntando los elementos. Ajá. Por alguna razón el señor tenía un estandarte de la Virgen. Ajá. ¿De dónde lo sacó? Quién sabe. O sea, si es tan apurado estaba. Ajá. Bueno, temas ahí. Sí. Él agarra este estandarte de la Virgen de Guadalupe, sube a la parroquia, empieza a tocar la campana y empieza a llamar a todos a la revolución, pues, a la independencia y empieza con su discurso a convencer a todos porque ya lo habían torcido, pues. Entonces, eso es lo que da inicio a la independencia de México. Ajá. Que es lo que celebramos todos los septiembres. Que para las personas que no saben, no, el 5 de mayo no es el día fuerte de México. Esa es la batalla de Puebla, que eso es otra cosa. Es otra cosa. El día fuerte del mexicano es el 15 o el 16 de septiembre. El 16 es el asueto, pero el 15 a las 12 de la noche. De la madrugada. O sea, entrando al 16 es cuando se se da el grito y ya todo presidente se toca la campana y conmemora este momento, ¿no? Contexto para las personas que no eran de México. Sí, sí, sí. También el grito ahorita es alucinado. Viva la independencia, viva los héroes patrios, viva el presidente, viva quien quieras que sea político. Sí, hay una lista que son los insurgentes, que son de que Josefa Inés Domínguez, este, Miguel Hidalgo, Morelos, un chorro de raza ahí, ¿no? Sí. Eso es lo que se celebra. Pero bueno, volviendo a la realidad de que este héroe de la patria pues era un ser humano, güey. Y sí, tenía amantes, tenía más de cinco hijos siendo sacerdote, güey. Y pues, te digo, él disfrutaba, dicen por ahí, que disfrutaba desvivir con saña. O sea, no era nomás este, así bonito. Ajá. No, era torto. Y no puedo decir más. Ok, ok. Porque ya nos pusieron amarillo un video el otro día. Entonces, no vamos a decir de más. No vamos a decir de más. Que se enemistó con sus propios aliados y que más de una vez olvidó que su causa era la independencia de México. El mismo autor dice, era un hombre de mucha luz, muy divertido, amante del teatro, culto, sensible a los problemas sociales, brillante, pero también un ser humano con conflictos. Que es precisamente lo que les estoy diciendo ahorita. Y como estabas diciéndome ahorita, sí, Miguel Hidalgo era un hombre muy acaudolado. Él tenía lana, era sacerdote. Como les decía ahorita, el poder de la iglesia y del estado estaba muy unida. Entonces, él al ser sacerdote pues tenía mucho poder. Sí. Dicen las teorías. Ya hasta después, de hecho. Hasta Benito Juárez. Sí, fue la, también parte, yo creo que tuvo que ver la guerra cristera que cambiara un poco el tema ahí. Sí, puede ser. Pero si, bueno, en realidad fue como que sí quisieron imponer ya leyes para que controlar un poco a la iglesia porque justamente sí tenía mucho poder en ese tiempo. Benito Juárez fue el que hizo eso. Que es que, y ahí está, vamos a hablar con Benito Juárez también, qué ojito. Pero bueno, la teoría habla de que la independencia de México, este héroe patrio, Miguel Hidalgo, muchos dicen que se vio afectado por las ambiciones de la corona española. ¿Qué quiere decir esto? Con impuestos absurdos. O sea, él no estaba de acuerdo con que le quitaran tanto dinero. Claro. A él no le importaban los derechos de los, de los, de ese momento indígenas ni nada de eso. Y algo que no mencionamos es que se le considera el padre de la patria, ¿no? Sí, señor, es el padre de la patria. De hecho, a los amigos le da algo el padre de la patria, así como tal. O sea, tenía el título de que él fue el que logró. Pero fíjate, o sea, dicen que sus intereses, su, de verdad, su intención era dejar de pagar impuestos, güey. Sí, o sea, de patria no tenía nada. O sea, de patriótico no tenía nada. Más codo que, esos dicen, esos dicen. Ajá. Dicen que quizá esta fue de las principales razones por las que Miguel y algo se unió a la causa insurgente. Porque él no era el líder. O sea, él estaba ahí. Él fue el que salió y tocó la campana por desesperado, no sé. Pero realmente, él no traía una idea de nación, pues. No tenía una idea de independencia. Él quería que bajaran los impuestos, güey. Dicen que Hidalgo nunca buscó la conspiración, nunca buscó la lucha insurgente, sino que fue la conspiración quien lo buscó y fueron por él. ¿A qué me refiero con esto? A que al hacer ese acto, ya de repente estaba dentro del juego que él no sabía ni qué rollo, güey. Pensaron que podría traer a la causa a los hombres ricos poderosos de la nueva España. También por parte de los demás insurgentes veían estratégico que Miguel Hidalgo estuviera con ellos, güey. porque él era una persona poderosa. Sin embargo, si te fijas aquí no hay un plan, güey. No hay nada y yo creo y tengo la teoría, me estoy adelantando a lo mejor, que este pensamiento, güey, viene desde esos entonces y es lo que tiene jodido al país, güey. No sabemos qué queremos hacer con el país, o sea, literal, estamos actuando en función a un corto plazo y es muy curioso porque a mí Hidalgo lo de Viven un año después de iniciar la independencia apenas, güey. O sea, ni siquiera duró, pues. No, no duró nada. Él simplemente fue el símbolo y es muy curioso. Como un sello nada más, pero sí, la neta, para empezar, o sea, en este tiempo era muy complicado porque realmente el país no dejó de estar en... O sea... No. Y hasta el día de hoy. Desde... Incluso desde antes de eso ya existían y otras, o sea, tenían demasiado dos años, pues, o sea, con estas peleas territoriales y lo que tú quieras y luego que sí imponemos tal ley que las guerreras que fulanitos que no les gustó esa idea. o sea, la solución todo el tiempo en esos años eran las guerras. Era levantarnos en armas, puede ser. Sí. Por favor, que humite esas palabras. Sí, porque a lo mejor la palabra guerra puede ser problemática. Sí. Pero a lo que voy es que Miguel Hidalgo mandó a hacer desde saqueos... Ojito, Mike, aquí con todo lo que te voy a decir, güey. Saqueos, mas... violones, güey, as... matos, tor... vas a estar en mudo aquí. En mudo. Nomás se me va a ver la boca así. Sí. Este, todo eso, no nomás lo permitía, él lo mandaba a hacer. En Jalisco, por ejemplo, él una vez pidió la mat... más... durante la guerra. El 13 de noviembre, un pequeño batallón de insurgentes comandado con José Antonio Torres atacó la comunidad de Sacuaca, Sacualco, y derrotó al ejército realista del sitio. Cuando Hidalgo ingresó a la ciudad, le entregó presos a 700 españoles como muestra de reconocimiento. O sea, José Antonio Torres le dio a Hidalgo... Y de pasito saqueaban las cosas. Sí, no, un cochinero, güey. De pasito una saqueadita. José Antonio Torres le dio 700 españoles a Hidalgo. Es lo que hizo Hidalgo, güey. Fue en grupos de 30, de 30 y 30. Luz fue... Dándole cuello a todos y cada uno de ellos, güey. Él presente y él dando la orden. Podrás decir tú, bueno, este... pues... es un conflicto armado, ¿sabes? Es una batalla, claro que va a haber bajas, claro que tienen que pasar estas cosas, pero... es difícil a veces como poner a ese personaje que es un sacerdote, que es benevolente, que él lucha por la libertad y ta, 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 a que haga estas cosas, pues, ¿no? Dicen que a pesar de que Allende, otro insurgente, otro lavaro patrio de los que gritan en la independencia, intentó impedir de la... esto, de personas que pudieron ser inocentes, güey. ¿Por qué? Porque había personas, eran 700, no todo, eran un ejército, pues, a lo mejor pudieran haber personas que los agarraron por accidente, ¿sabes? Y a Miel Hidalgo no le importó. Sí. Allende le decía que no, que no, que no, y, y, pues, no, no, no le hizo caso, güey, no le hizo caso. Este, aparte, Miel Hidalgo estudió Nahuatl para ir a las comunidades más lejanas a confesar a los indígenas de ese lugar, abrió empresas de cerámicas y otras artesanías para dar empleo en las poblaciones más, más pobres, pero al iniciar la batalla descubrió esa otra parte oscura y terrible de él sí mismo. En opinión del mismo autor que hizo este libro que es Eugenio Aguirre, que el título es Padre de la Patria, dice que realmente el Padre de la Patria le corresponde a José María Morelos. Yo ya lo había pensado, la verdad. Ya lo había pensado porque sí, la historia se inclina más a los hallazgos que tuvo en los batallones Morelos. Morelos era más guerrillero, él estaba ahí enfrente, él fue discípulo de Miguel Hidalgo y también era sacerdote, güey. Sí, sí, y justamente, o sea, como, ahorita que lo mencionábamos, más fuera que no se queden con la duda de que lo del pañuelo y eso. Aquí vamos a poner una foto para que entiendan. Decían que esta persona usaba ese pañuelo todo el tiempo, era como algo curioso. Algo emblemático, simbólico de él. Ajá, y se hablaba de que esta persona padecía de migrañas bastante fuertes, por lo cual él se colocaba en las sienes pues hierbas medicinales para poder aliviar, aliviar un poco su dolor. Sí. Imagínense estar con migraña en mera guerra. Qué pute. La neta. Y sumado, o sea, dicen eso de la migraña que sí es como lo más, aceptado. Pero ya luego están los otros que dicen migraña pues, ¿por qué? ¿Por qué? Le gustaba la tomadera. Andaba en la tomadera el señor. Dice, obviamente, José María Morelos también tenía sus hijos, también tenía sus esposas. Yo creo que eran cosas de esos tiempos también, o sea, tampoco hay que ser tan duros. Sí, de hecho, de hecho, no, no era, no era tan mal visto en ese tiempo, o sea. No, incluso, digo, si, mejor no, salgámonos de ese tema, güey, porque la verdad no quiero opinar. Mejor no quiero opinar cómo eran esos tiempos antes porque se puede malinterpretar. La historia es cruel, la historia es fría y los tiempos cambian, las épocas cambian, es todo lo que voy a decir. Pero bueno, dicen, bueno, Morelos, pues no era un hombre perfecto, pero dicen que era el estratega real de todo el movimiento independentista, güey. A él le debemos la mayoría de las victorias de la época. En su tiempo, Hidalgo luchó contra la esclavitud, contra las castas y contra la extrema pobreza que aquejaban ahora sí que a la mayoría de la Nueva España. Todo esto indirectamente, porque, pues como te decía ahorita, él realmente no le importaba, pero ya se veía embiscuido en toda esta batalla y él, de alguna manera, encontró ese lado oscuro de él que se podía saciar con estos conflictos. Entonces, pues sí, empezó a pelear contra todos estos principios que intentaban derrocar. Quizás algo interesante es una falta de proyecto de nación, que es lo que yo les platicaba ahorita, que no se ve ni se manifiesta y hace mucho daño al país. Hay muchos titubeos hoy como entonces, hay muchas actitudes entreguistas hoy como entonces, que es lo que yo pienso, güey, o sea, México se independizó sin saber qué es lo que iban a hacer cuando ganaran, güey. Es como, ok, vamos a independizar para tener un país. Pero ¿quién va a gobernar? Sí, vamos. ¿Qué estructura política va a tener el país? ¿Cómo le vamos a hacer para organizarnos? No se sabía nada, o sea, literal, querían irse los chingazos. Habla mucho también, pues del hartazgo, ¿sabes? O sea, estaban tan hartos y tan poco educados que lo que vieron es vamos a chingárnoslo y ahí vemos cómo, ¿qué hacemos si ganamos? Sí, ganamos. Porque imagínate, ellos tenían el apoyo de la corona española, que no es tan cierto ese dato. O sea, sí tenía el apoyo europeo de la corona española, pero España también estaba teniendo sus problemas en ese justo momento cuando explota la independencia. Pero eso es otro tema. Sí, sí, es cierto. Pues fíjate que esto que platicas justamente se liga con un personaje que traía yo por acá, que vamos a hablar un poquito de lo que fue, ¿no? El 3 de enero de 1782, según cuenta la historia, ¿eh? Ojito. Porque a lo mejor en 100 años una persona también dice, sí, el cumpleaños de 24 es el 18 de marzo. ¿Quién sabe? Pues cuenta la historia que nació esta persona, Juan José de los Reyes Martínez, en San Miguel de Allende. Esta persona también considerada, según los apodos de los libros de historia de México, como el pípila. ¡Ay, el pípila! ¿De quién chingo está hablando el bueno? El pípila, claro, el pípila. Bueno, brevemente, ¿no? La historia cuenta que Hidalgo quería tomar este espacio que funcionaba como almacén de las cosechas y donde muchos españoles se resguardaron. Esto, pues, obviamente, en medio batallón y lo que tú quieras, entonces estaban queriendo como que acabar con todo español que vieran, básicamente. Después de varios intentos de ataque, los insurgentes opinaron que la única opción para entrar y tomar la lóndiga, que así se llama ese lugar, era, pues, tener que quemar la puerta principal. Una hazaña que era bastante complicada, pues, requería mucho valor de alguna persona el acercarse y hacer la acción, ¿no? No cualquiera podría haberlo hecho. Después de tres horas de combate, el pípila decidió ponerse en la espalda una laja de cantera, que es básicamente, pues, una roca. Una roca. Una roca. Con la cual, arrastrándose, llegó a la entrada de la lóndiga. Esto para evitar, obviamente, que recibiera algún impacto de bala o de lo que fuera, ¿no? En una mano portaba una antorcha y en la otra aceite que vertió sobre la puerta, por lo que inmediatamente empezó a incendiar, pues, esta misma, dando el paso al ejército insurgente a pelear y adueñarse de ella. Se dice que, pues, este hombre murió el 25 de julio de 1863, víctima de gases y polvo de la mina, igual que el monumento de su honor construido en Guanajuato, que igual, este, sí, hay una estatua que es muy famosa que aquí la vamos a poner. Pero bueno, básicamente esa es la historia para no hondar tanto en detalles. O sea, el señor se puso una piedra y como una tortuga fue a la misión. Fue un tipo de, digamos, como historia sansónica, ¿no? Estas historias de personajes que hacen cosas prácticamente sobrehumanas que llevan un montón de valor. Y que se sacrifican. Que se sacrifican por la patria y todo esto. Y pues sí, básicamente es una historia que en los libros de texto nos cuentan como relatándonos incluso ya les dije el nombre, les dije dónde nació y todo esto. No quitando el valor histórico que pudo haber existido una persona que se llamara así. No quitando el valor histórico y que sí, pues obviamente los insurgentes ganaron esa batalla. Pero la verdad es que según varios historiadores que han estudiado justamente el tema del Pípila no han encontrado evidencia alguna de que esto sea cierto. Es decir, no hay registros de una persona que haya estado en ese lugar con ese nombre, que haya nacido ese día proveniente de San Miguel. Todo esto, la verdad, es que es una historia que nos ha vendido los libros de historia justamente para darle como esa identidad de nacionalismo al país. O sea, que los mexicanos se puedan sentir como muy arraigados a la cultura de luchamos por el país y estamos dispuestos a sacrificar todo para construir algo mejor y todo esto, ¿no? Básicamente la historia del Pípila es una historia de un héroe patriótico que nunca existió. ¡No! ¡Qué triste el Pípila! Sí, es una de estas historias que son impresionantes cuando te las cuentan en la escuela y que te quedas ¡guau! A diferencia de los niños héroes que también ahorita vamos a hablar de los niños héroes. el tema de los niños héroes es muy bueno. Yo nunca entendí qué pedo con los niños héroes. O sea, ¿por qué eran niños héroes? O sea, mira, hablamos de ellos. Hablamos de ellos. Hablando de héroes, de héroes así, de este estilo. Es otro de estos pues monumentos pues famosos. Este está incluso en Chapultepec en el lugar en donde Misiones Podcast tuvo su primer de mi historia. Ahí estamos pisando el lugar donde pisaron los niños héroes. ¿Tú sabías que ese lugar es la tumba de los niños héroes? No, fíjate que no. No tenía ni idea la verdad. La verdad que no. Una disculpa a los niños héroes. Los pilares así. No te preocupes, no existieron. Bueno, estoy dando mucho spoiler. Estos pilares. Ajá. Vamos a poner la foto. Esa es la tumba conmemorativa a los niños héroes, güey. Ah, ok. Ok, ya, ya. Mira, representa cada uno. Representa cada uno. Ok. ¿Te acuerdas de los nombres? Uy, ese examen no lo pasé. Güey, imagínate, o sea, ¿qué pasó de Lanza? Que a los niños de primaria en esos tiempos nos obligaban a memorizar los nombres de los niños héroes. Niños que no existieron, güey. Infundamentados. Infundamentados totalmente. Bueno, este, en su blog de cuadernos de bitácora, el historiador, no es un don pelos, es el historiador Alejandro Rosas, nos brinda una explicación que echa por tierra el mito de los niños héroes. Que, desde niños, como nosotros, y levanta la mano a quien le enseñaban los niños héroes, millones de mexicanos han aprendido con fervor patriótico en las escuelas. Eran seis, güey. Ahí te van. Ajá. Juan Escutia, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Agustín Melgar. Siento que conozco a uno de ellos, o sea, en persona, de que conozco a alguien que se llama así, no sé. Como que el nombre es muy... Es para que te identifiques. Sí, 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 sí. O sea, siento que su nombre es muy mexicano. La historia relata que ellos, estos seis que les acabo de mencionar, decidieron quedarse en el castillo de Chapultepec, que es un lugar muy bonito que incluso creo, ahorita que mencionabas a Maximiliano de Habsburgo, dicen que se aparece el fantasma ahí, en el castillo. Ya lo habíamos mencionado antes. Sí, creo que sí. Pero dicen que se aparece ahí el fantasma. Pero mucho tiempo ese lugar era un castillo que se usaba como una escuela. Una escuela que en esos tiempos estaba muy militarizada, pues, ¿no? Entonces eran como soldaditos. Sí, sí, sí. Pero era como un Hogwarts. Era el Hogwarts mexicano. Ok. Un castillo muy bonito y ya hemos tenido la suerte de ir a conocerlo. Muy padre, la verdad, les he recomendado. Ellos, en una de estas guerrillas que hubo en estas épocas del país, ellos se quedaron defendiendo gallardamente sin estar obligados a hacerlo porque ellos eran cadetes. Ok. no eran capos, no eran soldados, no tenían necesidad. Pero ellos, por eso se les desbominan niños, porque eran jóvenes. Sí. De ahí, el por qué se les llama niños héroes, pues, ¿no? Pero la historia que se refiere, que se dice es que supuestamente uno de ellos, Juan Escutia, de repente en una pelea, pues, él se encuentra acorralado. Él es el prota, ¿no? Él es el prota, los demás son rellenito. Este, Juan Escutia al verse acorralado por el... Es que literales son historias como... Sí, y los vamos a tratar como tal... Como historias literarias, así. Sí, sí, o sea... Novelas. Eso no pasó, güey. Bueno, es que no hay pruebas de que haya pasado. Sí. Más bien. Esto obviamente fue una historia para sembrar el patriotismo en México y todo, pues, ¿no? La historia habla de que Juan Escutia al verse acorralado, pues, de sus enemigos, él decide, en vez de perder la vida con ellos, amarrarse de la bandera, envolverse de la bandera y tirarse por el balcón, güey. Ajá, cosa que no me da absolutamente nada de sentido. O sea, todo iba bien hasta, bueno, son niños que no tienen que estar ahí, están sacrificando su vida, ta, ta, chingón. Pero yo no entiendo por qué hizo esto este vato, güey. Yo tampoco nunca lo entendí y fíjate que, no sé, en algún momento estos libros de historia mencionan las edades de estos chicos. Sí, creo que sí. Porque 14, un poco así. Porque fíjate que, o sea, como que los registros que hay, porque supuestamente sí existieron como que unos personajes ahí. Vemos. Supuestamente. O sea, como que lo que se ha encontrado ha coincidido con personas que tienen entre 19 a 22 años. O sea, realmente ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Se unieron más jóvenes. No sé, la verdad. El tema de los niños héroes yo nunca me lo tragué, güey. ¿Cómo les digo? O sea, yo no entiendo por qué hizo eso, güey. ¿Sabes? O sea. Y te contaban como que cada historia de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que está haciendo cada uno, Simón? Ajá. Pero él es el chido, pues, él es el que hizo realmente algo. Creo que los demás sobrevivieron. No me acuerdo, güey. La verdad es que desconozco y la verdad es que no me quiero poner a informarme porque esto no pasó. Bueno. Los hechos. Es como estos, ¿cómo se les llama? Las epopeyas, que son como relatos históricos. Griegos. Ajá. Sí, como que peleas y que personajes y todo. Ahí ves gente buscando Troya. Sí. No, güey. Oye, este, bueno, los hechos son que, por ejemplo, Juan Escutia nunca se sacrificó por el ávaro patrio, sino que, supuestamente, cayó abatido a tiros junto con Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca, otros de los niños héroes, cuando intentaban huir hasta el último jardín botánico del castillo de Chapultepec. Esos dicen los hechos. El origen del mito, de esto, del tema de los niños héroes, según Alejandro Rosas, que les repito, es un historiador, no es Don Pelos, tiene que ver con la visita del presidente estadounidense Harrison, Harry Truman. Harrison, Harry Truman. Ok. En 1947, ni siquiera es una historia muy vieja, durante el centenario de la guerra de México-Estados Unidos, en aquella ocasión, Truman, lo llevaron al castillo de Chapultepec y todo, pues no, depositó una ofrenda a los caídos de la misma guerra de Estados Unidos-México, como, pues, parte del respeto, etcétera. Esto ofendió mucho a los mexicanos, cosa que yo digo, pues está dándoles una ofrenda, bueno, X, para ello, supuestamente, para apaciguar los ánimos patrióticos bajo el mandato del presidente de aquel entonces, Miguel Alemán, se le dio difusión a la noticia, fíjate bien, del hallazgo de seis cráneos al pie del cerro de Chapultepec. Ok. Mismos que casi por decreto presidencial se les reconocieron como de aquellos seis cadetes que murieron por la patria. Oye, por ahí, se hablaba de una historia de, o sea, no me sé muy fundamentalmente por qué, pero decían que había como un séptimo, ¿no?, que escapó. Ah, sí, cierto. Hablaban de un cobarde que no se le reconoció porque él escapó. A la bestia, es que yo me acuerdo de esa, pero fíjate, eso todavía es más mentira, o sea, todavía es más mentira. Pero imagínate, supuestamente el hallazgo fue que encontraron a seis, seis calaveritas. Ajá. Y luego, luego se les atribuyó a que eran estos seis cadetes. Ajá. Con ello, la historia que carecía de evidencias físicas, porque era una historia que sí existía y todo, pero pues, ¿dónde están, sabes? Los registros, ¿dónde están? Ah, pues aquí están tus pruebas, estos seis, estos seis cráneos son los de los niños héroes. Nunca se comprobó científicamente a quienes pertenecieron los cráneos. En su honor, como les decía ahorita, se edificó el altar a la patria que hoy conocemos y se sepultaron muchas de las otras historias de la gesta heroica de la defensa del castillo de Chapultepec. Este, 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 pues altar, ¿no? Que son los seis pilares y todo esto, pues son los niños héroes, supuestamente. Fíjate nada más, pues. O sea, encontraron huesos en un lugar que históricamente tiene evidencia de que hubo conflictos bélicos ahí. O sea, hubo un buen encontrar huesos, ¿sabes cómo? Y creo que sí, o sea, realmente sí hay como cierto, o sea, registros no reconocidos históricamente de ese batallón que hubo ahí, ¿no? O sea. No, sí, sí, la batalla sí fue, sí, sí, sí pasó, sí pasó. Y de hecho, de hecho por ahí vi que sí hubo un mexicano que sí se envolvió la bandera. Y de hecho, aquí tengo el nombre, déjame, es Juan Escutia. Sí, no, se llama Margarito Suazo. Órale. Pero dicen que él no se desvive. Él lo que hace es que regrese herido a su casa y entrega la bandera rescatada. Eso tiene más sentido. Eso tiene muchísimo más sentido, güey. Sí, o sea, porque lo otro, qué, o sea. Está mejor. Sí, o sea, pero dicen que días después pierden la vida justamente por las mismas heridas. Por las mismas heridas. Fíjate qué curioso, ¿no? Digo, aquí como hablando así de un punto de inflexión en el capítulo, vaya. La historia de los niños héroes. Es una historia que nos han contado toda la vida desde la primaria, güey. Nos hacen memorizar los nombres de estos cadetes. Se usaron recursos estatales, bueno, más bien federales, pues, para levantar monumentos en su nombre. Y no existieron, güey. O sea, ¿no te parece a ti como impresionante? Impresionante. Es que, es que sabes cómo siento como cuando pasan estos incidentes que a lo mejor ahorita hablamos un poquito de estas cosas, ¿no? Del tema de las cortinas de humo. Güey, sí. Es que es básicamente una cortina de humo. Sí, o sea, básicamente, a ver, ¿qué pasó aquí? No, pues que encontramos estos seis cráneos. Ah, pues vamos a decir, a ver, ¿qué se te ocurre que digamos? No, pues podemos hacer eso. ¿Cómo se va a llamar este? Sí, no, pues ponle Juan. Y a este. Fernando, ponle ese. Mira, neta, güey, que viva México, güey. Sí. Neta, que viva México. Siento que, o sea, de hecho, de hecho, creo que en esta película que te encanta, de la del infierno, hay una referencia muy clara de este tema de cómo se resuelven como los, en muchos casos policíacos aquí en México. Cuando, pues dicen, ¿para qué voy a invertir recursos? ¿Cuándo me puedo inventar una historia aquí, no? Ah, De que, ah, vamos a poner fulanito, tal, o sea, vamos a decir qué pasó esto y que no sé qué. Que los agarran, agarran los protagonistas y llegan unos, unos federales y los municipales digan, aquí tenemos a no sé quién el que distribuye el líder de no sé qué, que no sé qué. Mentiras, güey. Y luego le avienta el speech, le dice, porque sabemos que la guerra contra el lico parece dura, pero parece que no, pero vamos ganando. Es una burla, pues. Es una burla y parece mentira, pero por ejemplo, el guión de esa película. Que si no han visto esa movie, les va a dar un contexto de esa realidad de México. La mejor película mexicana. Muy clara, muy clara. El infierno, así la pueden buscar. El infierno de... Ahí sí son de otros países. La mayoría de aquí a lo mejor ya la vio. ¿Qué otra cosa traes por ahí? Pues fíjate que te iba a decir, vamos, tocamos el tema de Benito Juárez antes de pasarnos al siguiente tema. Órale, órale, ¿qué traes de Benito Juárez? Es que traigo aquí cositas. Ah, es que yo creo que tú me cuentas. Porque se me hace que tú traes lo bueno y yo te voy rebotando porque la neta sí siento que traías... O sea, ahorita me dijiste, la neta sí lo traje bien acá. Se notan como que mis... De repente se notan como mis gustos en los capítulos, ¿no? Sí, sí, sí. De cosas que me... Es que a mí me gusta mucho la historia, güey. Y ya la gente lo sabe. La historia de México me resulta demasiado confusa a veces. Porque como te digo, ahí está llena de mentiras. Y yo la verdad lo que conozco porque de hecho un dato curioso es que tuve que cursar eso dos veces en la historia de México en la preparatoria. Porque me cambié de preparatoria y llevé dos veces historia de México. Entonces era como muy forzoso que tuviera que saber todo. Pero sí, o sea, por eso le agarré cariño también a la historia. El Benemérito de las Américas. El Benemérito. El Benemérito de las Américas. Benito Juárez. Actualmente figura en billetes, monedas, pinturas y monumentos, calles, colonias. Uy, es de los grandes. Sí, sí, sí. Y era de los grandes por algo que realmente, o sea, se hablaba mucho de este presidente que fue aquel que luchó por los indígenas, aquel que fue el justo. Que separó la iglesia al Estado. Muchas de las cosas que él hizo no las hizo él. Eso es lo curioso. Sí. Que eso pasa mucho. Pasa mucho incluso en el cine, en todas partes. Pasa que a veces le dan más peso a un personaje para como desarrollarlo. Así pasó con Benito Juárez. O sea, Benito Juárez no es este ser inmaculado que de hecho es muy curioso porque, Mike, vamos a buscar aquí unos billetes de viejitos de Benito Juárez y unos más nuevos. Se ve que a Benito Juárez le quitan imperfecciones. Es casi un dibujo. Sí. Es impresionante. Es que hasta eso justamente algo que a lo mejor luego lo tocamos en un... Sí me estoy animando a lo mejor a hacer un capítulo político de así. Propaganda política mexicana, todo eso. Pónganlo ahí en los comentarios. Aquí voy a hacer una pequeña encuesta. Hablar de la manipulación mediática, todos estos temas que son súper interesantes y muy oscuros sobre todo. Mira, Mike, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a poner el billete viejito, el billete nuevo y luego vamos a poner una foto de Benito Juárez. Ok. Que existe una foto de Benito Juárez. Ah, sí. Puta, güey. A la mar. Ahorita te lo voy a poner. Lo que les iba a comentar es que realmente o sea, hay un tema ahí con el cómo ves a las personas que te dirigen al país. O sea, en cuestión de imagen, como imagen pública, ¿no? El hecho de que quiten imperfecciones y ese tipo de cosas no es casualidad. Es justamente para causar como este tipo de estética convincente al público. Hacer que las personas vean a esta figura como alguien digamoslo como confiable, amigable, incluso cambiar ciertos tipos de rasgos para justamente suavizarlos y hacerlos ver como más amigables y este tipo de cosas y es impresionante y hoy con Photoshop lo puedes hacer perfectamente. Perfectamente, güey. Pero Benito Juárez es una buena sonrisa. Que de hecho ahorita con Miguel Hidalgo, ¿eh? Hay personas que dicen que Miguel Hidalgo no es el que conocemos. O sea, este señor calvo con el pelo largo blanco y así dicen que no era él. Ah, ¿no? ¿no? O sea, que supuestamente se habían borrado todas las ilustraciones de él o todas las pinturas de todas... Pues es que antes no existían las cámaras, pues en ese tiempo, 1810. Eran pinturas. Eran pinturas y pues no había pinturas de él porque pues no era tan importante. Hay otros historiadores que dicen que sí, que sí era él, pero hay otros que dicen que no, que no era él, que no hay pruebas de que sea él. Es bien curioso, pero fíjate, hasta se crea pues un personaje literal, así. Es impresionante, güey. Pero bueno, sí estaría bueno un de este, un capitulillo de eso. Sí, sí, sí. Aquí vamos a poner la encuestita a ver si les gusta. Juárez abandonó su pueblo natal a la edad de 12 años porque él había quedado huérfano a los tres. Desde los tres pues ya no tenía papás y se trasladó a la ciudad de Oaxaca. O sea, él es de Oaxaca pero vivía en un pueblillo y pues abandonado por Dios, ¿sabes cómo? En esos tiempos, no sé cómo esté ahorita, la verdad. Sí. Él ahí recibió la protección de un fraile, el fraile Antonio Salanueva quien le ofreció trabajo y también lo impulsó a asistir a la escuela para que aprendiera a leer y a escribir. O sea, literalmente fue educado por una iglesia. Por una iglesia, sí. Como que me lo imagino en esto como mucho Nacho Libre y todo esto. Sí, sí, sí. Así me lo imagino, güey. Bueno, en 1831 ya se graduó como abogado en el Instituto de Ciencias y Artes y en ese mismo año comenzó su carrera política como regidor del Ayuntamiento de Oaxaca. Ahí empezó todo, pues, ¿no? Juárez es mayormente conocido por haber participado en el Plan de Ayutla de 1854, el cual tuvo como objetivo dar fin al mandato de Antonio López de Santana. Que Santana, para los que no son de México o para los que también son de México pero la verdad les caga la historia, que lo entiendo, Santana fue también uno de los considerados traidores de la patria. Justamente porque vende el territorio de Texas. Porque vende el territorio de Texas, de California y de... Gran parte del territorio mexicano. El Nuevo México, pues, ¿no? Que aquí vamos a poner también una disculpa al Mike, aquí el Mike se está rifando con las fotos, ¿no? Pero una foto aquí del país como era antes y cómo fue después de la venta de Santana. Sí. Y mucha gente habla de que es un traidor, de que es un cobarde, de que vendió los... Mal vendió los territorios. Pero lo cierto es que no, no es así de sencillo. La historia nunca es así de sencilla. Santana dependía su vida de eso y aparte, él no fue así de fácil como que vendió y ya. Él no se quedó con el dinero. Era un tema de o nos das estos terrenos o te invadimos el país, güey. Por la deuda que tenía el país. Por la deuda y por la guerra emergente de un país nuevo llamado Estados Unidos en ese momento. Era complicada la decisión. Sí. Y bueno, eso no le quita la etiqueta de traidor. Qué cabrón, ¿verdad, güey? O sea, todo el tema de los álamos, todo eso es muy fuerte, pues. Y de hecho, cosas, como te digo, las cosas que más se le reconoce a mi, ¿tú, cuáles? Son cosas en contra de él, güey. De Santana. ¿Por qué? Porque tenemos al héroe y tenemos al villano. ¿Sabes? Es un storytelling esto, güey. Un año después se proclamó la ley Juárez encargada de suprimir los fueros eclesiásticos y militares. Antes, la iglesia, el ejército y el gobierno eran una sola cosa. Entonces, este vato dijo, no, vamos a dividir cada una por diferentes fuerzas o poderes. Además de esta ley, en 1855 y hasta el 1863 se promulgaron las leyes de reforma las cuales tenían como objetivo ahora sí separar la iglesia del Estado. Que es lo que conocemos ahora como que, por ejemplo, la educación sea libre y gratuita y laica gracias a Benito Juan. Se supone. Lo que se le atribuye. Era un gabinete gigantesco, un montón de diputados y senadores. Él no tomó la decisión, pero su gobierno lo hizo. de acuerdo con el historiador Pedro Salmerón Sanguínez, Juárez fue acusado de haber solicitado al gobierno de Estados Unidos, fíjate bien la hipocresía, un general yanqui que dirigiera todo el ejército de la república. Aparte, él se supone que también había estado en negociaciones con Estados Unidos para vender más territorio. Ah, pero eso no lo sabían. Santana es el Dillán. Juárez también quería vender el territorio mexicano. Esa es una verdad. Es que es mucho dinero involucrado. Deja tú el... Sí, es mucho dinero, mucha deuda y mucho peligro porque en esos momentos pues era una tensión política militar entre los dos países emergentes, los dos. O sea, México no tiene ni 40 años de existir. Estados Unidos todavía menos. Entonces es como estaban las dos potencias disputándose el terreno. Entonces... Sí, justo lo de los niños héroes, por ejemplo, pasa por esas épocas más o menos. Pasa por esas guerras, en esas guerrillas, por ahí. Además, también lo señalaron por presuntamente alentar la intervención de las fuerzas de la marina estadounidenses en las contiendas internas. O sea, mientras existía esta tensión entre los dos países, él estaba agarrando refuerzos, endeudándose más con Estados Unidos, güey. Sí. Decisiones poco... Poco inteligentes. Es la verdad, ¿eh? Una investigación realizada por el periodista Pablo Magluf revela que las propiedades de Juárez García que poseyó en su vida durante su gobierno actualmente están valuadas en más de 64 mil millones de pesos. Nala. Salvato dejó de ser rico hace mucho tiempo y ¿qué pasa? Durante todo su gobierno se sabía que Benito Juárez discriminaba a las personas indígenas. Ya vimos la foto ahorita del señor. Sí, o sea, realmente él provenía, sus raíces eran indígenas. El señor medía un metro con 29 centímetros. ¡Wow! No sabía que era tan pequeño. Era muy pequeño. Era muy, muy pequeño. Y de hecho, uno de sus enemigos en esos momentos pues era el imperio de Maximiliano de Adburgo también. Este señor, este emperador pues, él medía 1.94 y él dicen que Benito Juárez le tenía envidia. Y que le tenía envidia y que cuando fallece va a Benito Juárez a ver el cuerpo y que lo critica. Le dice no, pues estás muy alto pero tienes las piernas muy largas y no estás parejo en la chica. Benito Juárez así, wey. Benito Juárez 1.29 medía, wey. Oye, este ahorita que estás diciendo eso de los indígenas porque realmente se hablaba mucho de eso de que como él era de raíces oaxaqueños pues como que se le asociaba mucho al tema de que ah, pues la igualdad porque justamente se hizo muchas leyes de igualdad en el país sin embargo estas leyes no incluían a los indígenas estas leyes incluían a los mestizos mexicanos pues. Qué cabrón, verdad, wey. El vato era tanto su repudio ante los indígenas que él se mandaba hacer sus trajes de la moda francesa, wey. Que vamos a poner otra vez aquí la foto. Es que le gustaba la buena vida al señor, eh. No, pues si 64 mil millones de pesos de su propiedad ¿sabes cómo? O sea, varias propiedades, ¿no? Sí. El vato era las personas más poderosas del país y no es que la más poderosa y él se mandaba a hacer sus trajes especiales de corte francés corte europeo aquí yo veo más Malinche a Benito Juárez que a la misma Malinche, wey. I don't know, me. ¿Tú qué traes de Benito Juárez? Hay algo, hay algo ahí que, que se, también, esto sí, es un, es un dato histórico, más que nada por parte de la historia de Lerdo de Tejada que fue enviado por, por Benito Juárez para que los estadounidenses invadieran México. Impusieran su idioma y se prohibiera el catolicismo. Ellos, o sea, parte del plan era que hubiera una inmigración masiva y los militares le enseñaran al ejército mexicano bajo el protectorado de los estadounidenses pero dicen que en el proceso se, se, el proceso este se pospuso porque un hombre llamado James Batchan quería ser el dueño del territorio no tener México o sea que no quería estar en parte de México o sea quería que no, pues si voy a estar no quiero estar ahí en el país no, no, no quiero esa parte para mí entonces de ahí fue cuando dijeron no, no, aguanta tampoco pero lo consideró el señor no, pues o sea él dijo no, pues no hay pedo mete tus militares aquí no hay bronca ese tipo de cosas eran cosas que hacía este señor en su presidencia y la verdad es que todavía no entiendo cómo es que se le sigue viendo tan bien te voy a decir te voy a decir por qué aquí tengo dos dos notas bueno, dos datos que fíjate cómo glorificaban hay una historia de Benito Juárez que se llama el borrego y la flauta a ver la leyenda histórica que se refiere a las primeras a los primeros años de infancia de Benito Juárez hablan de que era un humilde pastorcito que tocaba una flauta de carrizo mientras pastoreaba su rebaño de borregos en su natal Huelatao Oaxaca y que el día que se le perdió uno de estos borregos para escapar de las reprimiendas de su tío con quien vivía en ese lugar se mudó a ciudad a ciudad de Oaxaca 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 pues la capital donde recibió una educación y labró su vida supuestamente esa es la leyenda o sea que Benito Juárez pues por el remordimiento por haber fallado en su causa en su pastoreo se escapó y se fue como un niño que era sin embargo en sus apuntes autobiográficos el propio Benito Juárez dice que la razón de su huida fue por la pobreza en que vivía en su pueblo natal y en ningún momento mencionó que supiera tocar la flauta o sea literal es una leyenda para glorificar para como enfatizar la humildad del señor mentiras también güey el otro dato es la famosa frase ¿te acuerdas cuál es la frase? no la verdad no pero sí sé cuál dices entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz este señor se le adjudica esta frase y dicen que la misma frase resolvió los conflictos así que el vato se paró de repente en el estrado así en un pinche discurso político dijo la frase y se acabaron los problemas con Estados Unidos que de hecho hoy en día ya se resume al respeto al derecho ajeno es la paz el respeto al derecho ajeno es la paz que tienes razón ¿sabes? pero él no la dijo güey la 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 frase supuestamente con otras palabras o sea el mismo pedo y todo pero supuestamente es del filósofo Immanuel Kant es de Kant es de Kant me suena más Kant es lo que dice no sé así te la creo la verdad es que como ahorita lo hablábamos ¿no? en lo de la película del infierno y todo esto o sea la neta es que ¿cómo lo inventamos? ¿cómo le ponemos aquí? para que se vea bonito que tocaba la flauta así como Jesús se inventaban historias pues se ponían se ponían novelescos ahí es repugnante es repugnante yo por ahí me encontré me encontré una historia que se me hizo bastante interesante que de hecho pasa pues en parte de la historia como antigua de México ¿no? en los inicios de la conquista de la conquista y todo esto y te la quiero platicar porque literalmente se trata de una historia que yo pienso que es como que de las primeras leyendas o cosas paranormales relacionadas a esa época no hablo de fantasmas pero hablo de algo que pasó con un soldado ¿ok? que se dice que se teletransportó de un país muy lejano a México en aquellos entonces en su recién descubrimiento ¿no? ¿cómo güey? bueno ahí te voy a contar dicen que en la noche del 24 de octubre de 1593 o sea ya ya hace muchos años bastante pues sí el soldado Gil Pérez al soldado Gil Pérez le comenzaron a pesar los párpados porque tenía mucho sueño porque estaba justamente haciendo una guardia en la plaza de armas en Manila Filipinas hasta Filipinas son 14.000 kilómetros para o sea 14.000 para ser exacto son 14.200 kilómetros algo así el soldado pues decía atribuía que estaba cansado porque justamente tenía como estas guardias y pues de la nada se queda dormido se queda dormido momentos después despierta deambulando por algunas calles desorientado sin saber dónde estaba sin saber dónde se encontraba y pues en ese momento reconoció por unos militares que eran militares imperialistas ¿no? ¿quiénes lo detuvieron para preguntarle pues a quién era? y él contestó soy Gil Pérez soldado de la de la español de la guardia en Manila Filipinas entonces ellos se quedan así que y ahora les tocó preguntar pues ¿dónde estoy? y los vatos de que ¿qué es Filipinas? ¿sabes cómo? y le contestan pues estás en México obviamente pues él sabía que México era un país que estaba en otro lugar todo esto había se sabía un poco de que había otro lugar ok era imposible que estuviera en México pues sí porque justamente pues ¿cuánto tardabas en llegar güey? ¿cuánto tardabas en llegar? Gil le dijo a los guardias que pues antes de cerrar los ojos pues estaba en Filipinas que estaba pues lejísimos o sea que realmente ni siquiera se ubicaba bien en el mapa donde se encontraba en ese momento Pérez les contó a los guardias que incluso un día antes el gobernador gobernador de Manila había sido desvivido por piratas chinos un hecho que incluso pues coincidiendo con la época si fue cierto lo que narraba para los soldados en ese momento fue bastante inverosímil entonces lo que lo que hacen a continuación como con muchos de los que pues ya han haciendo locuras pues es que lo toman como tipo preso lo encarcelan y obviamente en ese momento pues nadie se creía la historia que contaba el soldado y por lo extraño de su historia pues que lo toman preso y todo esto fue llevado con las mismas autoridades se le repitió pues que si que era lo que que estaba haciendo ahí que si quien era que todo esto y él se aferraba a la historia de que él era Gil Pérez un español que estaba anteriormente en Filipinas hace unos pocos minutos incluso a la madre esta historia básicamente la o sea fue como algo que se pasó incluso a un registro se habló de boca a boca también o sea como como literal una leyenda de militares y al final de hecho o sea históricamente no está validada pero es algo que 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 realmente o sea por por temas de que si hay como ciertas evidencias de que hubo alguien que llegó y dijo esas cosas se piensa que esta persona porque en realidad nunca se supo la identidad pudo haberse tratado de un soldado que estaba en Filipinas su encerro duró más de 60 días que y y Gil pues contaba o sea cuando le volvían a preguntar volvía a contar lo mismo o sea a pesar de que él sabía que iba a seguir preso él quería decir pues yo solo quiero regresar a donde yo estaba y como lo confirmas pues que mandas una paloma que mandas comunicarte pues para allá si y decir oye Gil Pérez existe o no existe y justo si intentan como que intentan pues averiguar más acerca de esta persona y llega un barco proveniente de Filipinas que confirma la versión del soldado Gil Pérez neta que dicen que sí que él es un soldado español que estaba haciendo guardias en Filipinas y pasa o sea pasado como todo ese tiempo la noticia pues ya estaba como que entre las autoridades ya estaban como que ahora si es verdad y en esa misma embarcación proveniente de Manila también venía un soldado español que también reconoció así inmediato a Gil como uno de sus compañeros y antes de las pruebas las autoridades no les quedó más remedio que soltar al prisionero que habría decidido regresar a Filipinas y pues básicamente esa es la historia de Gil Pérez una historia que a diferencia de otras historias que hemos platicado aquí de la bilocación como el padre Pío y todas estas personas es que la historia de Gil Pérez se trata de una historia de teletransportación una persona que no dejó un cuerpo en Filipinas sino que literalmente viajó en espacio tiempo de manera física a otro lugar del mundo como si se tratara de un vórtex o algo así pero que curioso que haya llegado precisamente a un lugar que pues se asociaba a su profesión y todo o sea no apareció en la casa de alguien ajá no apareció en otra guardia española este a la madre se me acaba ocurriendo una teoría a ver digamos imaginemos esto ajá Gil Pérez fue abducido ajá fue abducido fue abducido fue abducido este lo agarraron experimentaron con él lo que tú quieras y al momento de devolverlo se equivocaron wey así podría ser y en vez de llevarlo a esta guardia en Filipinas lo llevaron a esta guardia en México ajá a lo mejor rotó el planeta no sé es que está bien loco está la verdad está loco porque la historia se considera puede considerarse una historia real la verdad por registros históricos que no están como confirmados que sean algo real porque justamente fue un fray Gaspar un personaje que que pues escribió de acerca de la teletransportación de Gil Pérez que había sido basado esta este digamos que esta historia fue escrita basada en entrevistas a personas que conocían la historia que habían conocido a Gil que habían hecho como que todo esto y fue publicado en 1698 o sea fíjate cuánto tiempo pasó casi mil años perdón casi cien años ciento sí casi cien años y de hecho aquí vamos a poner una imagen de este de esta publicación porque si existe pues que ahí está o sea por el padre de fray Gaspar de San Agustín que fue el que publicó esta historia wow interesante muy interesante nunca había escuchado esa historia o sea yo no la sabía y creo que a pesar digo a diferencia de las otras historias que hemos contado esta me parece más real que los niños héroes por ejemplo por lo menos hay un registro de algo hay un registro de algo bueno era imposible en ese momento que esto pasara o sea no estamos hablando de que el señor estaba en esta división y de repente apareció en la otra división en el mismo territorio no güey es que no había manera de que él pudiera viajar tanto ni siquiera con los recursos o sea a lo mejor se tardaban unos tres meses güey en llegar sabes en barco y todo o sea no no lo que me hubiera gustado saber a mí es que que si o sea si él se hubiera cuestionado qué año era si hubiera coincidido con su año eso también me hubiera dado otro dato a lo mejor a lo mejor y no también verdad si ya a lo mejor esta teoría de los viajeros en el tiempo que dicen de que la rotación de la tierra también tiene que ver para el punto donde te teletransportas o sea que puede ser que si en algún punto te estabas en Filipinas y pasa un año con tres días y cuatro horas apareces en México sí porque rotó ajá pero tú no tú te quedaste en el mismo lugar tú te quedaste en el mismo lugar y tú caíste pues qué suerte tuvo pudo haber caído en medio del mar sabes ahogándose oye pero fíjate que esto está interesante porque si suena como una de las historias primordiales o primitivas pues del temas paranormales en México pero hay una muy famosa ajá y no es una historia como tal sino es incluso me atrevería a decir que era como una época incluso de pues de todo el espiritismo en la república mexicana sí qué te parece si entramos a ese tema vamos me gusta ese tema a mediados del siglo XIX estamos hablando 1850 1860 por ahí en Francia comenzó a expandirse unas novedosas doctrinas muy innovadoras y todo lideradas por el buen Allan Kardec que mientras que el padre del espiritismo el padre del espiritismo ¿no? esto fue en Francia y se expandió a Inglaterra y evidentemente iba a llegar también a México porque como lo mencionábamos ahorita tanto Benito Juárez como Porfirio Díaz eran amantes de las modas de allá franceses y todo esto ya en estos momentos ya existían estos dos personajes o ya habían existido o estaban existiendo entonces evidente México evidentemente en México desde 1858 comenzó a llegar a una revista que se llamaba la revista espiritista espírita también le dice bueno en francés desde este país ¿no? desde Francia y con ello un grupo de seguidores comenzó a formarse eventualmente estos decidieron formarse ya hasta el 72 o sea en 1872 formaron la sociedad espírita de la república mexicana ajá sí 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 es muy interesante pero bueno básicamente el espiritismo aunque este antes de su intervención existían ya ideas de alguna manera estaban formando al espacio para la aceptación del espiritismo como lo mencionabas ahorita tanto en Francia en Inglaterra y en México había un caldo de cultivos de creencias y de religiones estábamos en unas épocas en las que queríamos dividir pues este los poderes de la iglesia y del estado entonces eso hizo una apertura de mente en que todos ya empezaron a ver otras religiones otras cositas por ahí esta doctrina estudia el origen el destino y la naturaleza de los espíritus tuvo gran popularidad pues en Europa había una gran medida por el liberalismo como les platico ahorita una creciente ruptura con las instituciones eclesiásticas para el espiritismo una espiritualidad natural es suficiente e incluso más apropiada para la realización del ser ¿qué quiere decir esto? que no ocupaban realmente los dones que les dicen por ello el espiritismo carece de rituales carece de cultos carece de templos o de personas con privilegios religiosos en México naturalmente habían también personajes que comulgaban con las prácticas de la espiritualidad que prescindieron en las instituciones como estas y entre esos personajes estaban los propulsores de la sociedad espiritual espírita de la República Mexicana estaba el general Refugio y González Manuel Powers y Santiago Sierra todavía no estaba Imadero aquí ellos son los que propulsaron la sociedad pero fíjate Santiago Sierra era hermano de Justo Sierra el fundador de la UNAM ok esto es muy interesante yo no sabía que Justo Sierra era la calle La Pitic yo no sabía que era era un personaje fundador de la UNAM ellos estos tres personajes firmaron el acta constitutiva de esta sociedad ok ellos eran los meros meros hubo aparte ya en los periódicos así como tal de la vida ellos eran gente importante eran poderosos eran un general un gringo y este vato que estaba con todo el tema académico porque al ser hermano del vato de Justo Sierra pues los dos estaban involucrados entonces ellos tenían el poder de involucrarse también en el periódico que en esos momentos el periódico no existía en la radio tampoco o sea la prensa eran las noticias era lo más importante lo que todos leían todos se informaban ellos empezaron a tener una columna que luego se convirtió en una página que luego se convirtió en un periódico completo que era la ilustración espírita este fue el medio de difusión más importante de la sociedad espírita de la república mexicana el periódico con algunos intervalos en que en que se dejó de publicar este perdón el periódico el intervalo que existió este periódico fue el 68 al 79 11 años se trató de un periódico consagrado exclusivamente para la exposición y la defensa del espiritismo como un panorama sobre el tipo de artículos que publicaban ahí están algunos como por ejemplo la magia moderna firmado por el seudónimo de Eleuteros que era Santiago Sierra ellos usaban seudónimos para no manchar sus nombres políticos porque eran como muy poderosos entonces el estar en este tipo de publicaciones les quitaba credibilidad que fue lo que le pasó a Francisco I. Madero en su momento si porque a Francisco I. Madero si le o sea como que si fue un estandarte la espiritualidad o sea realmente no lo ocultaba como tal no y llegó muy lejos pero en el momento en el que empezó a tomar relevancia los partidos opositores se agarraron de eso le empezaron a decir o sea de que estás consiguiendo la revolución con los muertitos así pues empezaron a ridiculizar supuestamente en el número del 15 de mayo de 1972 por su parte es narrada la comunicación espiritual realizado entre Pedro Escobedo y el Medium Santiago Sierra Eleuteros o sea con su pseudónimo porque Santiago Sierra el hermano de Justo Sierra se autodenominaba Medium él era el canal y en este número el 15 de mayo del 72 se relata toda la compensación que hubo con los espíritus y todo cabe apuntar que según narra Antonio Saborit que es el autor de toda esta investigación él citado en el Espiritismo seduce a Francisco y Madero para esos tiempos existían ya algunas asociaciones espiritistas como el Círculo de Allan Kardec de la Ciudad de México o la Sociedad Espírita de Baroyeca Sonora que tal había aquí una sociedad espiritual de espiritistas en Sonora si de hecho de hecho este López Portillo fue el espiritista que fue uno también de los grandes ejes de esta madre fíjate yo te traigo esta información que es como la fundación y como llega y todo hay cosas que de ahí que yo no sabía la verdad es que yo no sabía que hubo una revista aquí en México yo lo que sabía era de la revista francesa de la que se inspira es que es como la misma pero yo lo que sabía era de la revista francesa de la que en los viajes Francisco y Madero se inspira en esto para entrar al tema del espiritismo de Kardec y si la verdad ya lo platicamos en aquel capítulo si no lo han visto pues si lo recomiendo la neta fue un buen capítulo ahí si que nos chutamos un montón de información relacionada todo a lo que es el espiritismo la brujería y todo lo relacionado al tema político se llama el lado oculto de la política mexicana así como tal pero si Francisco y Madero siendo un personaje pues tan relevante uno de los presidentes más queridos y amados de la historia de México es el que derrocó a Porfirio Díaz y con muy poco duró muy poquito tiempo duró creo que como dos años un año no sé algo así ese con él estalló la revolución mexicana pero la verdad es que tú gracias al tema del espiritismo pues fundó un montón de escuelas muchas escuelas primarias secundarias y todo esto dio como mucho mucho hincapié como en el tema espiritual en la educación y no lo veo mal porque no no estaba como que metiendo algo relacionado a a temas religiosos como tal sino espirituales creo que la espiritualidad es muy diferente a la religión hablaba más como de un tema de la conciencia del ser humano y como que la o sea como que el grado empático que puedes tener si eres una persona espiritual el respeto ante los muertos la conciencia como de los temas místicos y todo esto que la verdad o sea yo pienso que aún siendo una persona escéptica que es muy importante tener ese lado también porque aunque yo no soy religioso no practico ninguna religión si puedo decir que es imposible que una persona por más atea que sea no crea en nada no pues por lo menos crees que no crees y eso se fundamenta con algo alguna introspección espiritual una introspección de algo que tienes a nivel espiritual pero pero la verdad es que lo de Madero fue increíble o sea es una historia que digo para la gente que no ha visto ese capítulo básicamente se trata de de cómo él llega al al poder gracias al espiritismo y y todo todo digamos que todo el gobierno eh hasta la fecha hasta el día de hoy después de tantos años ha sido dirigido por ya sea cosas de índole espiritual o sea del fundamento del espiritualista o de la brujería como tal como tal y es súper interesante darnos cuenta que aunque sean personajes serios políticos y todo eso también creían cosas y cosas que curiosamente les funcionaron se decía que Madero era era un una digamos que un tipo de medium pero que a él se le daba la escritura automática la escritura automática es básicamente cuando eres el canal o el puente de comunicación con un espíritu pero a través de la escritura o sea que tal cual tú empiezas a escribir algo que están eh tomando digamos que poder los espíritus para comunicarlo ¿no? él decía de hecho tener contacto con Benito Juárez y Benito Juárez escribía a través de cartas con la mano de Francisco I. Madero y dio varios mensajes hablando de cosas que que él debía hacer para hacer un mejor gobierno y todo esto y por algo fue tan querido al final y por algo sí logró cosas o sea en su poquito tiempo la verdad es que sí fue alguien que sí trascendió en la historia muy muy fuerte sí es que su tiempo como presidente no fue tanto pero como luchador o como partido opositor como un idealista como un idealista si quieres verlo así sería la bestia sí 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 fue muy trascendente y sí tuvo muchas aportaciones en el carácter académico como dices muchas escuelas se la reconoce mucho sí y es muy curioso ahora verlo en retrospectiva de parte de la historia pues que se le haya adjudicado tanto el tema espiritual pues en su éxito o en su labor o en su trabajo siendo que hoy en día como dices se sigue perpetuando todo esto todo el tema de la magia y de los brujos y todo esto sigue actual la verdad es que la política mexicana todo el tiempo ha sido dirigida por una fuerza mayor todo el tiempo eso es una verdad y si quieren si quieren comprobarlo vayan a ver ese capítulo vayan a ver ese capítulo yo creo que ya con esto vamos cerrando yo con esto yo la verdad sí con esto vamos cerrando porque en el extensible vamos a tocar otro tema relacionado obviamente al lado oscuro de la historia de méxico que es muy muy interesante pero no les vamos a contar porque si no estás en los miembros del canal te invitamos a que vayas ahí te invitamos a que miren capítulo cortito la verdad capítulo cortito lo sabemos pero es que el tema de la historia de méxico es tan extenso y tan grande que a lo mejor si les gusta podríamos hacer una segunda parte pero la verdad es que encontrar un enfoque es complejo para este tema a mí me costó un poco sí o sea la verdad creo que creo que esto era lo que esperaba la gente espero que les haya gustado espero que les haya gustado yo pienso que que nos fuimos bien o sea por ese lado de las personas importantes relevantes en la historia y pues yo creo que en otro capítulo hablaríamos de otra rama de la historia ¿no? o sea porque si hay un montón es que hablar de la historia podemos hablar de historia contemporánea también de méxico de polémicas de lo que ustedes quieran relacionado a estos temas pero eso pónganos en los comentarios y denos su like si les gustó este capítulo para ver si hacemos segunda parte y nos vamos a ir rico y derechito a los extensivos así es así que si no estás por allá también aquí está el link abajo en la descripción de este capítulo para que te vayas a unir a los miembros del canal un costo bastante demorado bastante baratito porque queremos que la mayoría se puedan unir o sea la neta es un apoyo que ustedes dan es como un compromiso entre los dos nosotros les entregamos más contenido ustedes nos apoyan a nosotros y la neta es que vamos creciendo súper bien nosotros no somos de querer cosas gratis la verdad no 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 entonces si vamos a entregarles pues lo mejor siempre y gracias a todos los que están allá desde hace rato ya vemos por ahí que me embresías de más de seis meses wey ya sé que cuando empezamos los utensilios que ya es más de seis meses que cabrón muchas muchas gracias gracias a todos y pues no olviden dejar su like suscribirse a este canal de youtube si son nuevos por acá síganos en todas las redes sociales como emisiones podcast si estás en spotify también dale seguir las cinco estrellas todo eso sirve un montón todo ese rollo te invitamos también al grupo de facebook porque hace rato que no lo hacemos y creo que es una comunidad súper bonita la que está por allá y que comparte sus evidencias sus memes y todo lo que lo que toca platicar por allá pues ahí estamos siempre al pendiente también y a lo mejor también nosotros compartimos de repente cosas ahí los capítulos las cosas como que o memes también memes también te enteras primero que todo por ahí pero igual síguenos en todas partes así que gracias a mí pueden seguir en sergio en instagram y nada viva méxico cabrones viva viva méxico viva méxico y feliz mes patrio viva méxico viva méxico Gracias.